las ocho de la mañana en punto ya estamos de regreso en este espacio informativo de fin de semana. ¿Y qué les parece si vamos con los trascendidos de la prensa nacional en la voz de Brenda Morales? Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Fernanda y auditorio. Bajo reserva del universal. Ivonne Ortega se va con AMLO. Una versión un tanto extraña se comenzó a manejar en el PRI la víspera del fin de semana largo. La PRIista, Yucateca Ivonne Ortega, está haciendo maletas para dejar el partido en caso de que no la tomen en cuenta para el proceso de elección del candidato presidencial. La especie, nos hacen ver, subió de tono cuando se conoció que Célida López Cárdenas, diputada local sonorense que renunció hace unos días al PAN tras acusar malos tratos del dirigente azul Ricardo Anaya, se presentó en sociedad ahora como aliada de Andrés Manuel López Obrador. Nos comentan que en el PRI dan por descontado que ese será el mismo camino que tomará doña Ivonne. Renunciará a su militancia en noviembre para irse con AMLO y seguir viva en la política nacional al lado de Morena. Templo Mayor de Fray Bartolomé en reforma. Y luego nos preguntamos por qué el país anda patas para arriba. En la lista de los 30 candidatos a recibir la medalla Belisario Domínguez está Kate del Castillo. Así es, la actriz que se reunió con Joaquín el Chapo Guzmán en la clandestinidad aspira al galardón que otorga el Senado a mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Hasta chistoso sería si no fuera en serio. Que más de uno pegó el grito en el cielo cuando apareció en la lista de candidatos a la medalla Belisario Domínguez el nombre de la actriz Kate del Castillo y más cuando pasó a la segunda ronda depurada en la que hay ya solo 30 nombres. Y no vaya usted a creer que se quejan por ser enemigos de las telenovelas o series que protagoniza a la mujer, sino porque no entienden qué méritos tiene. Más allá de confrontarse con las autoridades por su relación con el Chapo Guzmán, para hacer la eventual distinguida con una decoración que evoca al senador sacrificado y la división de poderes en México. Pepe Grillo de la crónica de hoy. Magia política. La cuarta edición de la Feria de Pueblos Mágicos que se celebra en Monterrey, Nuevo León, no escapa al ambiente político electoral previo a la cascada de destapes. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el Bronco, gobernador del estado anfitrión, intercambiaron en sus discursos la ceremonia de inauguración, fuera de protocolo, guiño sobre sus respectivas aspiraciones políticas. El Bronco dijo que le gustaría competir en la campaña presidencial con De la Madrid, que es un político inteligente y preparado. Más adelante, en otro escenario, el Bronco dijo que si gana en el 2018 le pedirá a José Antonio Mid y a De la Madrid que repitan en sus cargos. Lo dicho, política de Pueblo Mágico. Muchísimas gracias Brenda Morales y bueno, les tengo también buenas noticias nacionales. Con un espectáculo nocturno arrancó la noche de este viernes, el Festival del Globo dos mil diecisiete en cinco puntos de Guanajuato, en donde sí.